¡Vamos a buscar en ella! ¡Virás viviendo siempre un rey y valor! ¡Vamos viviendo siempre un rey ¡Vamos viviendo siempre un rey! ¡Vamos viviendo siempre un rey! ¡Vamos viviendo siempre un rey! que no importa que me desprecias en su piel que me desprecias en su piel que me desprecias en su piel al final como pluma las noches